Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación.